¿Cómo andará el mercado de las bolsas? Bueno, esta mañana ya nos acompaña Ervin Andia, socio fundador de Forex Chile, para proyectar justamente el comportamiento del mercado. Así es, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Tranquilo están los mercados por el momento. Ningún rendimiento extraordinario, algo que pueda estar generando alguna alarma, algún optimismo desmedido. Uno, porque Inglaterra está cerrada hoy día y por lo tanto, cuando Inglaterra no abre las puertas de su bolsa, normalmente los volúmenes en Europa caen de forma brusca. Japón también tiene un feriado, por lo tanto hay dos plazas bursátiles importantes a nivel mundial que hacen que los volúmenes disminuyen de forma significativa. Pero quisiera referirme a la semana pasada, una semana súper importante en relación a declaraciones por parte de autoridades económicas a nivel internacional y en particular la FED y el Banco Central Europeo, que señalan lo siguiente, van a seguir insistiendo en lo que respecta a la inyección de dinero de forma masiva en las economías y el sistema financiero en general. Es decir, la FED no va a dudar ni un solo segundo en continuar comprando de forma masiva bonos en los mercados financieros de tal forma de inyectar liquidez a los mercados. Y el Banco Central Europeo, de acuerdo a las expectativas que ya existían, bajan las tasas de interés. Esto es tremendamente importante. Europa siempre se ha resistido a reducir las tasas de interés. Alemania ha solicitado, Angela Merkel ha dicho claramente, las tasas deben subir porque pueden haber presiones inflacionarias y que puede afectar a Alemania. Entregando mensajes claros de que aquí las tasas deben subir a como dé lugar y bajan las tasas de interés contra la voluntad de Alemania. La señal que están entregando a Europa hoy día es la siguiente, que los problemas no se resuelven por la medida de planes de austeridad. No se resuelve el problema exclusivamente con reducir el gasto. Debemos buscar fórmulas que permitan también activar las economías. Y eso se hace por la vía de reducir las tasas de interés. Cosa que entendió Japón y eso explica por qué hoy día Japón tiene tasas de interés prácticamente en cero, inyectando enormes cantidades de dinero. Ahora, en la práctica, ¿qué significa eso? Es que tenemos tres bloques económicos, los más importantes del mundo, inyectando liquidez hoy día en las economías. Y por lo tanto, es muy probable que producto de ello mismo, se generen nuevas alzas en las acciones, que son las que más se favorecen, producto de esa inyección de liquidez. Se puede favorecer eventualmente los commodities en la medida en que esta inyección de liquidez se traduzca en algún momento en posibles señales de presiones inflacionarias. Y por lo tanto, el oro en algún momento podría continuar con un alza importante en la medida en que existan señales de inflación. Y también eso significaría en gran medida que se está intentando resolver un problema de corto plazo, pero nadie tiene muy, muy claro qué es lo que podría ocurrir en los próximos tres a cuatro años. Porque en algún momento, sí o sí, en eso que no les quepa la más mínima duda, en algún momento hay que retirar esa cantidad enorme de dinero de los mercados. Y el momento en que los retiren significa que, en el fondo, significa que en algún momento se va a producir una fuerte caída en los precios de los bonos, una fuerte alza en la tasa de interés, eso va a ocurrir en un periodo muy, muy corto, y eso podría significar un fuerte, fuerte ajuste en las principales economías del mundo, en una perspectiva de mediano-largo plazo. Y esa es una gran preocupación, porque hoy día el mundo se hirvía entre aquellos más corto plazistas que señalan hoy día hay que hacer lo imposible para reactivar hoy la economía. La segunda vertiente es perfecto, pero cuidado con el pan para hoy y hambre para mañana, porque esto podría significar que en tres, cuatro años más tengamos una crisis aún peor que la que vivimos durante la crisis subprime hace unos años atrás. Entonces hoy día el mundo se hirvía entre los más corto plazistas, de soluciones inmediatas y aquellos que miran con algún grado de riesgo importante, de cómo estas medidas de corto plazo puedan implicar finalmente un mayor perjuicio en el más largo plazo. Pero bueno, en el corto plazo está dando resultado el estándar en PURITO, las bolsas de los Estados Unidos rompiendo máximos históricos, y vamos a ver cómo continúa eso. Hay un dicho, lo defiende muy bien Sergio Tricio, quien es uno de los que cree mucho en la temporalidad del rendimiento de las bolsas, que señalan que normalmente hasta el mes de mayo los rendimientos bursátiles en los Estados Unidos en particular son bastante positivos, pero después de mayo normalmente los inversionistas arrancan. Razones desconozco, pero la estadística histórica así lo señalan. Y hay un dicho que suena muy fuerte en los Estados Unidos, es que en mayo, ahí en adelante, buen momento para tomar ganancias y salir del mercado. Por último, hacer la ganancia, el estándar en PURITO hasta el momento ya ha restado 13% en lo que va al año, y el año ya han pasado solo 4 meses. Por lo tanto ya hay algunos que señalan que eventualmente podría ocurrir un ajuste en los próximos meses, y por lo tanto debería tender a normalizarse el rendimiento. Nadie tiene la bola cristal aquí, por lo tanto no existen certezas y no hay economistas tal más estudiosos y capos del mundo que pueda predecir lo impredecible que es el futuro. No hay posibilidad alguna. El mundo se refiere normalmente a probabilidades al momento de apuntar a un escenario posible futuro, pero no hay certeza aquí, por lo tanto no hay claridad y por lo mismo hay que estar muy atento para adaptarse con flexibilidad a los posibles cambios que puedan ocurrir constantemente en los mercados financieros. Vamos a tener esta semana el IMASEC en Chile, vamos a tener IPC también en Chile, vamos a tener datos económicos importantes para esta semana, así que espero Daniel y Sergio se puedan referir a aquello para ir viendo también cómo evoluciona nuestra economía en un escenario y entorno internacional cada vez más, ¿cómo llamarlo? Ambivalente. Un día bueno, un día malo, un día bueno y un día malo, así que vamos a estar viendo cómo está. Muchas gracias. A ustedes, que tengan un buen día. Gracias.